El presidente Andrés Manuel López Obrador apoyará los proyectos de Vanessa Ponce de León, Mis Mundo 2018, para ayudar a los niños de las comunidades indígenas y marginales de México. No estamos peleados desde ningún punto de vista con la belleza. Podemos hacer cosas muy importantes sin dejar de admirar lo bello, más cuando hay dimensión social, dijo el presidente de la República en un video de sus redes sociales, donde destacó que el certamen Mis Mundo 2018 es el único que promueve la gestión de programas sociales. Al final de una reunión privada con el primer mandatario en sus oficinas de Palacio Nacional, la reina de belleza aseguró que López Obrador se mostró entusiasta de apoyar a la asociación Comunidad Loyola, la impulsora del programa Navalí por el que se apoya a la población mixteca con insumos de alimentación, salud y educación, decirle que estamos haciendo por México en el proyecto Navalí, que es en el estado de Guanajuato, a través de Comunidad Loyola que es la organización que lo cubre. Obviamente él expresó que quiere apoyar esta institución, que quiere apoyar el proyecto, que lo quiere hacer más grande, dijo Vanessa Ponce de León a su salida. Acompañada de su promotor Fernando Vallejo, actor y cantante de los años 80, destacó que Ponce de León es la primera mexicana que gana el certamen en 68 años, por el cual se impulsan proyectos sociales como uno de los principales requisitos. En el encuentro también estuvo Julia Morley, presidente de Miss Mundo, explicó que la también licenciada en negocios internacionales visitará todos los lugares culturales de México para promover el turismo en México. Estoy muy feliz que la señorita México ganó y que su proyecto de belleza con propósito ganó, expresó la embajadora de Miss Mundo.